El gusto es mío, Vanessa Soto Amor, 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 quiero volver a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué no quiero olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú En una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando la cruz estás tú, rezando en oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Se aclaraste aquí en mi corazón, mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis velas, mi sangre me hace estremecer, sueño contigo Oye amor, no creas que son solo palabritas Ay, chiquita, ¿por qué serás así? Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes ¿Para qué hacemos sufrir? No entrañemos nuestro cielo Con aquella nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Mucha lumbia y saoto Panes a soto Ya tú sabes, chichito Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará